grabando 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 hola a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de pokemon similar la doble edición 386 efectivamente estamos ya en el alto mando contra la de tipo hielo y vamos a ver el equipo mejor así en silencio sorpresa absorber escaldar y rayo hielo demolición hay que más va a ser muy útil en sorpresa desarme y close combat avalancha que va a ser muy útil de mordisco terremoto y protección rayo ataque rápido mordisco que al final no ha sido tan útil y reflejo y guard de bueno no nos queda 5 beso de drenaje moon blast en fuerza lunar y calma mental y somper escaldar terremoto avalancha y protección de acuerdo vamos a darle candela qué ha pasado donde se llama glass el siguiente seguir será dragón vale wall rain y ley pues sorpresa wall rain y demolición a que me superan por muchos niveles púas que estás contando chaval su perfectivo y warren tiene restos vale pues aquí y a mofa sin problemas rayo y lo dime que no 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 eso es no tengo geles que malo 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 que mal a casi le quitamos el objeto voy a hacerle escaldar aquí y demolición aquí rayo y lo mal aguanta eso es no tengo geles no os congeles no os congeles ninguno de los dos vale mátalo eso es mátalo 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 pero es verdad no hariyama no no tiene protección estaría muy bien que lo tuviera y los sueños vale es que esto es muy fácil o perfecto se duerme se duerme se duerme se duerme vale esto me da dos turnos no puede tener es letal o lo que sea vale la mitad de la vida perfecto no tiene restos que es que por eso aguanto antes eso debe ser a casi por avalancha vale a lo mejor tú no aguantas a jalea malo lo esquiva perfecto absorber aquí y demolición aquí como restado está despierto o sea está dormido vale absorber a casi 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 y demolición esto debe acabar con filosofía lo terminamos debilitando me preocupa mucho el rey el rey el rey ya es que el sé que lo va a tener sé que lo va a tener el lapras chaval lapras vale un poco rayo y hielo chaval tío aguanta 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 no aguanto no aguanto absorber la poca vida que esto vale rayo por aquí rayo es fundamental jinx un ray es que no sé es que con un absorber quizás pú las púas es que tengo me preocupa más lapras tío me saca muchos niveles tío y como tenga caparazón nasty plot chaval ya está estoy muerto verdad a ver rayo y hielo aguanta un poquito vale absorber cuánto le quita absorber vale suficiente suficiente que tienes si tú es verde chaval no absorber aquí mordisco ahí vale por favor que retroceda retrocede 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 bueno bueno no pasa nada si si raico aguanta el rayo hielo me lo puedo cargar en el siguiente no no te congeles no te congeles no te congeles no te congeles ahora ah mierda escalar escalar estaría muy bien ah y ahora reyes todo por el mismo todo por el mismo todo por el mismo sí chaval ya está y me matas verdad y aquí aquí está bueno por lo menos me debilita al otro vale en dos porque cuando tengo que sacar dos pokemon como nos va a quedar estos dos un terremoto tío avalancha tío quizás avalancha doble avalancha tío no sé es que no me la quiero jugar bueno la tormenta arena te va a quitar puede hacer un doble protección que no 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 me la quiere jugar con james hostia a que pierdo ahora viene la tormenta arena además que no sé si vos te arme e ir a lo seguro vale si kodan no se lo carguen o res perfecto perfecto y diréis porque ha gastado la citrus berry yo voy con avalancha tengo dos soy más buenas que en verdad no hace falta no es que le voy a quitar vida es que son dos sitios berry otra vez no restos tenía restos y calma vale me bosteo un par de niveles yo creo que con el siguiente es si no falla debe de cargárselo yo creo que debe de cargárselo más perfecto sobraba el calma en la que parte bueno aquí no sé cómo bailar cosa vale sacerás con todo con todo el mundo aquí la gente podría quitarle a su amper escaldar y ponerle el rayo hielo 37 tenía por aquí un un 75 un que lo que lo que no no rayo hielo estaba aquí se la puedo enseñar a todo el mundo que me de la gana puedo quitarle terremoto no porque escaldar puede quemar y esto es prestar que le quito protect, escaldar la avalancha no, porque está el salamence y le tengo que quitar terremoto bueno, a ver, porque tengo un terremoto aquí, verdad? vale, que dolor, está costando mucho chicos, chicas, ya sabéis un vídeo por alto mando o alto mando por vídeo seguiremos con dragón por favor por favor, que no pase nada malo ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta, suscribaos para más podéis seguirme en facebook, twitter, instagram etcétera, recordad que tenéis el padrón en la descripción para donar lo que queráis y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós